El ultimátum explosivo de Adorni en la mesa de Pablo Rossi. Lamentablemente el ajuste tendrá que ser mayor. Tras la traición de Juntos por el Cargo del Presidente Miley sobre el tratamiento de la ley Bases, el vocero presidencial adelantó que el ajuste de las provincias será mucho mayor y si es necesario se convocará a un plebiscito. Él va a hacer todo lo posible para cumplir con el mandato popular. Y el mandato popular es sacar a la Argentina adelante. Y dentro de sacar a la Argentina adelante, tal vez la ley Bases no es el todo, por supuesto. Es una parte del camino. Evidentemente el acuerdo que había previo a la sesión se violó. Y nosotros no íbamos a permitir que se desguase la ley, que vayan destruyendo artículo por artículo y simplemente ocurrió lo que todos vimos. De todas maneras, el plan económico está funcionando mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Así que vamos a seguir adelante. Y cuando el Presidente Miley lo define como casta, cuando la política entienda lo que necesita la Argentina, se volverá a discutir la ley y se volverá a hacer lo que ni más ni menos la gente pidió, que es una Argentina distinta. La ley más tarde o más temprano se va a discutir y se va a terminar aprobando. Después lo que estamos discutiendo son los tiempos, porque la Argentina no puede salir adelante sin desregular la economía y sin ir adelante con un montón de cuestiones que incluía la ley Bases. Ahora, dicho esto, nosotros, ya lo había dicho incluso creo que Luis Caputo, en algún momento que le preguntaron, bueno, ¿qué pasa si la ley efectivamente tiene un traspié en el Congreso? Y el Ministro Caputo respondió de la manera más coherente. Bueno, el tiempo que esperamos para salir adelante será en tal caso un poco más largo y el ajuste será un poco mayor. Y vamos a ir sobre esa línea. Lamentablemente el ajuste va a tener que ser mayor y efectivamente estos meses difíciles... ¿El ajuste sobre quién? ¿Sobre quiénes? Bueno, evidentemente los gobernadores o las provincias van a ser uno de los afectados, ¿no? De hecho lo dijo en aquella conferencia el Ministro Caputo. Habrá que revisar cada uno de los gastos del gobierno para cumplir con la orden del Presidente Milley, que es déficit cero, equilibrio de las cuentas públicas, terminar con la inflación para así poder empezar a crecer. La política en algún momento va a entender. Y la política en algún momento va a permitir la votación y la aprobación de la ley. ¿Vas a ver que va a ser así? Sí. ¿Por qué es lo que votó la gente? ¿Por qué es lo que necesita la Argentina? ¿Y por qué es lo que estamos mostrando? Ahora, ¿querían que el camino sea más tortuoso, más largo y con mayor sufrimiento y ajuste? Bueno, la verdad es que no estaba en nuestros deseos. Ahora, evidentemente, cuando incumplen un acuerdo previo a la sesión, no íbamos a permitir que nos destruyan la ley. Déjame que te sume un dato muy relevante en redes, al menos en este momento. El Lady Market tuitea, hay que ir a un plebiscito y a la mierda con estos traidores. Perdón por el francés. ¿Y quién le puso like? Javier Milay. Epa. ¿Esto puede ser un indicio? ¿Vos que lo conoces al presidente? Él ya lo dijo en su... vos nombraste la entrevista con Luis Majul, y creo que lo ha dicho en alguna otra oportunidad. Él va a hacer todo lo posible para cumplir con el mandato popular. Y el mandato popular es sacar a la Argentina adelante. Y dentro de sacar a la Argentina adelante, tal vez la ley base no es el todo, por supuesto. Es una parte del camino. Pero es una parte necesaria en este camino. Te completo la oración. Si para sacar a la Argentina adelante se tiene que enfrentar con todos y cada uno de los gobernadores, más todos y cada uno de los legisladores, lo va a hacer. Por supuesto. La decisión la tiene tomada desde el 10 de diciembre. Si hay alguien que tiene claro el norte, es el presidente Milay. Esto hay que tenerlo claro. Acá no importa lo que hagan los gobernadores, lo que hagan en el Congreso. El norte lo tiene claro. Y es salir de esta decadencia. Y lo va a hacer con las herramientas que la Constitución le permita. Primero que con esto vamos a darnos cuenta quién está, de qué lado de la historia. Quién es quién, sí. Y quién es quién. Esto lo vamos a ver ahora con esto. Ahora, cuando el problema era el capítulo económico y en todo lo demás había acuerdo, retiramos el capítulo económico para darle celeridad. El fiscal. Retiramos, sí, el fiscal o el capítulo económico. Resulta que después parece que nos quisieron complicar más la vida. Bueno, acá está la... No lo íbamos a permitir. No vamos a permitir ni la extorsión, ni que nos desguasen la ley, ni que vayan en contra del cambio. Todo lo demás sigue como hasta antes de esto, del episodio que pasó hoy. Vamos a seguir adelante y vamos a dar vuelta a la Argentina, te lo puedo asegurar. No lo íbamos a permitir.